¡Papá! ¡No seas tan imprudente! ¡Hija mía! Te he hecho esperar, ¿verdad? Papá, ¿qué era lo que más te gustaba de mamá? Eh, Yuri. ¿En serio? No te rías. Entonces, ¿a dónde iremos? A ver una peli. Has estado pensando mucho en mí, ¿no? Shunsuke, hay algo que debo decirte. ¿Por qué has dejado que Heina vaya? ¡Detente! ¡Te desintegrarás! Se ha sacrificado para salvarnos a todos. ¡Detengo, Yota! ¡No te sueltes! ¡Estaré bien! ¡Ocúpate de proteger a mamá y a mi hermano! ¡Yota! La ignorancia es un pecado. Por lo tanto, deberéis responder por ellos. Aquellos que habéis perdido algo importante. Pronto tendréis vuestro juicio final. Yo soy la única responsable. Es culpa mía que... Estaría mejor muerto. ¿De verdad crees que podrás escapar? ¿Puedo besarte? No, déjalo. Yota, te salvaré. Cueste lo que cueste. Yo también tengo algo. Algo que he elegido y decidido por mí misma. Jamás volveré a rendirme. Le mostraré de lo que soy capaz. ¡Eres un viajero del tiempo! ¿De qué sirve tener este poder? Ninguno tenemos la oportunidad de elegir. ¿Sería correcto devolver al mundo como una vez fue? Chicos, esperadme. ¡Eres un viajero del tiempo!